Bienvenidos a su programa la fe sencilla de la gente. Hoy tenemos este programa precioso que se llama el purgatorio en la biblia. Mucha gente cree o casi todo mundo cree que todo mundo se muere y se va al cielo. Mentira, mentira. También hay purgatorio y también hay infierno. Y muchos de nosotros o muchas personas vamos a ir al purgatorio. ¿A qué? A limpiar las secuelas de todos nuestros pecados que cometimos en este mundo. Entonces yo les invito a que se queden en este su programa la fe sencilla de la gente y estudiemos juntos lo que la iglesia nos dice en su doctrina sobre este tema el purgatorio. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa la fe sencilla de la gente. Le saluda el padre Arturo Cornejo que tengo el gusto de compartir este nuevo programa con todos ustedes. Bienvenidos dondequiera que estén y nos encuentren todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema pues que mucha gente tiene muchos vacíos. No es muy conocido o casi ya no se habla ni siquiera en las eucaristías ni en los temas. Pareciera que ese tema ya está perdido o que a mucha gente no le interesa. ¿Cuál es ese tema? El purgatorio en la Biblia y en los documentos de la iglesia. Ese tema tan criticado por mis hermanos separados que dicen el purgatorio no existe, la iglesia lo inventó, es una falsificación, ustedes deben de creer en Jesús y con eso basta. Cree mucho en Dios y te vas a ir al cielo. No es así. Yo me encuentro con muchas personas que viven así pensando que cuando se mueran se van a ir al cielo. Imagínense nomás. ¿Qué creen ustedes? Que todo el que se muere, escúchenle bien esta pregunta que les voy a hacer. ¿Toda persona que se muere se va al cielo? No. No es así tan sencillo. ¿Por qué? Porque el cielo es un regalo. El cielo es un regalo, es un premio. Un premio a una persona que vivió bien en esta vida, que llevó una vida intachable o que por lo menos los últimos años de su vida se convirtió a Dios, creyó en Él, confió. Imagínense ustedes una persona que se dedica a hablar mal de la iglesia, que se dedica a hablar mal de los sacerdotes, que nunca le ha ayudado a nadie porque muchas gentes dicen, yo no voy a la iglesia, yo le ayudo a los demás. Por favor, a veces no es cierto, casi nunca es cierto. Yo no digo que no hay personas que no creen en Dios y que ayudan, pero la mayoría de los que no creen solo se ayudan a sí mismos y casi no tienen un altruismo puro por ayudar a los demás. Así que yo les quiero invitar a quitarnos ese vicio de que todo mundo se va a ir al cielo. No es así y este es uno de los grandes avances que el demonio ha tenido con la sociedad actual. Hacernos creer que hagas lo que hagas, te comportes como te comportes, creas en Dios o no creas, te vas a ir al cielo. ¿Y tu nieve de qué la quieres, mijito? ¿De qué quieres tu nieve? Miren, yo les he dicho en mis homilías que luego doy aquí con la gente de Guerrero, que muchos vivos se me escapan, pero ningún muerto. A todos los muertos me los traen en un estuchito así acostaditos, muy elegantes. Señores que en vida ni rezaban, ni se confesaban, ni creían en Dios, ni amaban a la Virgen, ni siquiera leían la Biblia, ni la conocían, ni les interesaba. Ellos fueron hechos para tener dinero y resulta que me los traen acostaditos, colgándoles rosarios, escapularios y vírgenes y el Padre le celebra su misa. Y qué bonita misa. Y mi papá se fue derechito al cielo. No tan derechito, porque el camino al cielo no es derechito. El camino al cielo, como dice nuestro Señor en una parte de la Sagrada Escritura, dice, váyanse por el camino angosto, por el que es de su vida, por el que es difícil. Ese es el camino al cielo. El camino al cielo no es de bajadita, el camino al cielo no es fácil. Es decir, una persona para poder llegar al cielo le tiene que sufrir a veces en esta vida. Como dijo nuestro Señor, por mi culpa los perseguirán, por mi culpa los que alumnearán, por mi culpa dirán cosas falsas de ustedes. Pero no se preocupen, allí estaré para ayudarles, para fortalecerles. Así que vamos a entrar a este tema de lleno llamado el purgatorio, que es una etapa que es como una antesala al cielo. Escúchenme bien. Una persona que va al purgatorio no va a ir al infierno. O sea, la libró, la libró la señora. No pudo, no pudo irse al cielo directamente por las carencias o por las faltas que tuvo en esta vida, pero tampoco se fue al infierno. Hace poco tiempo me tocó ir al hospital a ver a un señor que tenía más de 70 años y estaba ya en una etapa terminal de su existencia. Por cosas de la vida, los familiares lograron que se arrepintiera en ese momento y le dijeron, ¿quieres que te traigamos a un sacerdote, papá? Y el padre, el señor les dijo, no quería, no quería muy bien, pero bueno, ya yo creo que en vista de la situación dijo, bueno, tráiganme al padre. Y ya iba el padre Arturo al hospital. Pude llegar, el señor ya estaba inconsciente completamente, ya no sabía ni lo que decía, porque estaba sedado por un cáncer que tenía invadido de mucho dolor, le pusieron esa morfina o no sé qué cosa le ponga para que no le duela ya tanto. El señor ya ni estaba lúcido. Llegué yo, me acerqué y siempre que me acerco tengo que preguntar, ¿te quieres confesar? ¿Crees en Dios? Y el señor me responde, sí creo. Sí creo, pero no tengo tanta seguridad en confesarme. Le dije, ¿cómo que no tienes seguridad? Entonces, ¿para qué me haces venir y perder el tiempo hasta acá contigo? ¿Quieres? ¿Crees en Jesucristo? Sí creo. ¿Cuánto tienes en confesarte? Y ni les quiero decir cuánto, porque se van a asustar. Imagínense un viejito ya a punto de la muerte y años y años y años sin confesarse, desde la primera comunión, imagínense. Dice que no se acuerda si lo confesaron o no antes de la primera comunión, pues ¿cómo andará? Y luego una persona que no digan de muy buena fama, que digamos entre el pueblo. Así que cuando una persona, escúchenme muy bien, cuando una persona se confiesa en el último momento de la vida, después de una vida no muy bien llevada, no muy bien vivida o relajada, así más o menos bueno, más o menos malo, y se alcanza a confesar y recibe la unción de los enfermos y el viático, ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, pues lo único que pasa es que no se va a ir derechito al cielo. No, se va a ir derechito al purgatorio. Porque ese es un mito, yo he ido a muchos velorios, ustedes también han ido a muchos velorios que luego les dicen, uy padre, mi papá se fue derechito al cielo, fíjese nomás, se alcanzó a confesar mi papá. No es cierto, se fue derechito al purgatorio. Entonces padre, la confesión del último momento, la confesión delante de Dios, la confesión delante del sacerdote, la comunión que recibió, la unción de los enfermos que le dio el padre, ¿para qué sirvió padre? ¿Saben para qué sirvió? Sirvió para que tu papá no se fuera derechito al infierno. Es decir, ese señorón, como haya sido lo que hizo y todo, se libró del infierno, pero no del purgatorio. El purgatorio, ahorita vamos a ver lo que dice el Catecismo en la Iglesia Católica, el purgatorio es aquella, aquel lugar donde Dios manda como última posibilidad para poder entrar al cielo. Pero lo vamos a profundizar más adelante. Ahora, les quiero puntualizar muy bien esto. Una persona que lleva una vida más o menos buena, ¿no? Más o menos cree, más o menos reza, más o menos se confiesa, ha confiado su vida a Dios, pues es una persona que tarde o temprano va a recibir su recompensa en el cielo. Vamos a ir a un corte y regresamos con la segunda parte de este maravilloso tema, el purgatorio en la Biblia. Gracias. Regresamos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Este tema del purgatorio, pues es un tema muy espinoso también, muy complicado de explicarle a alguien que no cree mucho en estas cosas. Miren, este libro que tengo aquí es el Catecismo en la Iglesia Católica. Debería de ser un libro que en todos los hogares católicos estuviera como está la Sagrada Escritura. ¿Qué es el Catecismo? El Catecismo es la doctrina oficial de la Iglesia para todo el mundo y para todos los bautizados católicos. Todo lo que está en el Catecismo es un resumen mínimo de todo lo que la Iglesia cree y cómo lo cree. ¿Qué dice el Catecismo sobre el purgatorio? ¿Qué nos explica? El Catecismo no se divide en páginas, se divide en números. Es muy fácil de usar, ¿no? Tiene un índice temático al final y ahí puedes elegir el tema del que tú quieres profundizar o entender. Y entré al índice y el índice me manda al número 1030 y siguientes sobre el purgatorio. Vamos a ver qué dice el Catecismo para que no digan, ese padre está loco, ¿qué explica? Ni sabe nada, lo que dice es mentira. No, 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 tranquila, tranquila. Antes de hacer tus conjeturas, vamos a ver qué dice el Catecismo y luego hablamos. Dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio viene de una palabra llamada purga. Ustedes y yo nos hemos tomado una purga, ese desparasitante que nos dan, pues son purgas. Un animalito le dan una purga, una vaca, un burro, un caballo, para que se le mueran todas las bacterias que tiene en su corazón, perdón, en su estómago, en su intestino. Los seres humanos, pues también a veces tenemos bichos en nuestro organismo y por eso nos dan purga, para limpiarnos. La palabra purgatorio la acuñó la iglesia. La iglesia se la inventó. ¿Por qué? Porque la palabra purgatorio no está en la Biblia, ¿no? Una persona puede decir, es que la palabra purgatorio no está en la Biblia. Bueno, hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero no por eso no existen. La Biblia, y escúchenme muy bien todos estos que están viendo este programa, la Biblia no es un instructivo. La Biblia no es un recetario donde se pusieron todos los nombres, todos los datos, todas las fechas. La Biblia es un camino para llegar a Dios. Y hay muchas verdades en la Biblia de manera implícita, es decir, no están escritas, pero se entienden, se entienden. Y ahorita vamos a entrar a esa parte de la Biblia. Pero quiero irme primero al catecismo. La iglesia le llama purgatorio, dice, ¿a qué lugar lugar de purificación? ¿Qué quiere decir esto? Dice, toda persona que muere en amistad con Dios, ¿no? Confesado, eso quiere decir en amistad con Dios, ¿no? Que muere después de haber recibido la unción de los enfermos. El viático, ¿qué es el viático? El viático es la última comunión. Así como hubo una primera comunión, también va a haber un día que se va a llamar la última comunión. Así se le llama al viático. La comunión que se da en el momento de la muerte o poco antes de la muerte. Así que les quiero decir que una persona que recibe la unción de los enfermos, que se confiesa y que recibe el viático, bueno, pues si llevó una vida disoluta, llevó una vida media desordenada, no de acuerdo a la ley de Dios, Dios le va a permitir por último momento, por última oportunidad, llegar al purgatorio. Así que, ¿qué va a pasar en el purgatorio? ¿Qué va a hacer ahí? Nuestro Señor hoy en el catecismo, perdón, la iglesia en el catecismo nos dice, toda persona que muere en amistad con Dios cree que por morir así se va a ir al cielo. No, 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 no. Este es un gran invento de mucha gente que está confundida y no conoce los documentos de la iglesia. Fíjense lo que nomás dice, fíjense. Pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación. ¿Qué quiere decir esto? Una persona puede morir así y sus familiares creer que están en el cielo y decir, no, mi mamá sí se fue al cielo porque ella se confesó y todo. Bueno, lo bueno es que tu mamá no se va a ir al infierno, pero sí se va a ir al purgatorio. ¿A qué? A purificar las secuelas del pecado. Todo pecado, y escúchenme bien, voy a entrar a una parte de otro tema que voy a tocar después con más generalidad. Todo pecado que se comete tiene dos partes, como si fueran dos manchas. Una se lava y se quita, pero la otra se permanece. Todo pecado tiene una culpa personal. ¿Qué quiere decir eso? Si yo cometo un pecado y luego vengo y me confieso, aquí a un lado de mí está el confesionario, vengo y me confieso con un sacerdote, que no es con el sacerdote, es con Dios. El sacerdote es un instrumento de Dios. Vengo y me confieso, bueno, pues el sacerdote cuando me dice, Dios Padre misericordioso, que envió a su Hijo para el perdón y la paz, etcétera. Yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, que te vaya muy bien. Se te borra la culpa personal. Se te borra. Te vas limpiecito. Pero te queda otra cosa más. ¿Qué te queda? La pena temporal. ¿Qué es eso? La pena temporal es el daño que le hiciste a otras personas por el pecado que tú cometiste. Eso no se perdona. Esa es una secuela que queda ahí de todo pecado cometido en la vida, las veces que haya sido. Y hay algunos pecados que tienen una pena temporal muy grande, que son como las ventanas del purgatorio. Esas ventanas por donde muchos, muchos pecadores han entrado y ahí están en el purgatorio. Ahorita vamos a ver cuáles son esos pecados. Así que, el purgatorio no es un lugar de tanto dolor, de tanta tristeza. El purgatorio es un lugar de purificación. Y les quiero decir, escúchenme muy bien, la mayoría de ustedes, y quizá yo también, nos vamos a encontrar en el purgatorio. ¿Por qué? Porque la pena temporal de un pecado no queda perdonada simplemente porque te confieses o recibas la unción. La pena temporal se borra de dos maneras. Se borra en el purgatorio y se borra con las indulgencias plenarias bien lucradas, bien ganadas, que la iglesia otorga a lo largo del año para una persona que está viva o para una persona que ya murió. Ya hablaremos en otro tema sobre las indulgencias. Así que una persona que en esta vida no ganó indulgencias y que a lo mejor ni se confesó o se confesaba mal, pues se nos va a ir al purgatorio. ¿A qué? El purgatorio es el último lugar que Dios nos da para darnos su misericordia. Escúchenme bien, el purgatorio no es un lugar tan malo como lo hemos pintado. El purgatorio es un lugar de purificación porque Dios nos ama, nos quiere, nos desea con todo su corazón que estemos con él en el cielo y nos da una última oportunidad. Vamos a ir a una pausa y regresamos con este maravilloso programa. Regresamos a su programa La Fe Sencilla de la Gente con este tema del purgatorio en la Biblia. Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que una persona que no murió en amistad con Dios o aunque haya muerto en amistad con Dios, pero se llevó las secuelas de sus pecados, que se llama pena temporal de cada pecado, estará en el purgatorio y en el purgatorio, estará purificándose, limpiando esas secuelas. Por eso a mí, por ejemplo, me han dicho, padre, ¿cuáles son los pecados que implican para que una persona se vaya al purgatorio? Miren, todo pecado que cometamos y que no se ha perdonado o que no se ha absuelto y que no se limpie la pena temporal del pecado con una indulgencia plenaria, iremos al purgatorio a purificarlo. Todo pecado. El único pecado que nos lleva al infierno es el pecado contra el Espíritu Santo. Ya un día les hablaré de ese tema del pecado contra el Espíritu Santo. Pero todos los demás pecados nos llevan al purgatorio. Es decir, Dios nos dice, te voy a mandar al purgatorio a que purifiques esos pecados para que entres al cielo. Lo bonito del purgatorio es que al fondo del purgatorio hay una puerta que lleva al cielo. Es decir, nadie podrá estar en el purgatorio eternamente. El purgatorio solamente es pasajero, es temporal. Solamente estaremos algún momento ahí. No sabemos cuánto, dependiendo de lo que hayas hecho. Si fuiste muy malvado, muy malvada, bueno, pues unos años o hasta unos siglos. No sabemos. Si más o menos fuiste bueno, pues unos días quizá te van a dejar allí. Pero luego te van a abrir la puerta al cielo y entrarás al cielo. Por eso las ánimas del purgatorio. Miren, tres pecados son los que principalmente abren las puertas del infierno, del purgatorio, perdón. Número uno, no jurarás en nombre de Dios en vano. Una persona que jura por Dios una mentira comete pecado mortal y jurarle a Dios algo que no vas a cumplir es consecuencia de purgatorio seguro. Por ejemplo, una persona que promete no tomar tres meses y luego falla al juramento. Una persona que promete ir de una manda con una virgen o con un santo y no cumple. Es jurar en nombre de Dios en vano. Una persona que promete dar algo a alguien y no lo da y pone a Dios como aval. Pues todos esos pecados no se pueden perdonar hasta que se cumpla como uno promete. Así que no anden prometiendo cosas, por favor, que no van a cumplir lo que saben que no van a poderse dar. Mucho cuidado con las promesas que hacemos y mucho cuidado cuando ponemos a Dios como finalidad o como prototipo de esto. Mucho cuidado. Segundo mandamiento que hace que la gente vaya al purgatorio. El pecado de levantar un falso testimonio. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Una persona que le gusta crear chismes para hacer daño. Que le echa malo a su vecino, que se burla de él y que inventa un chisme, un amorío o algo así, para dañar la fama de una persona, su negocio, su trabajo. Cuidado, porque ese pecado no se perdona nomás porque te confieses. Ese pecado se perdona reparando el daño que le hiciste a aquella persona en esta vida. Y si no lo reparas, te espera el purgatorio. No hay de otra. Pero el pecado número uno que lleva a la gente al purgatorio es el pecado, el robar. No robarás. El otro día me tocó ir a ver una señora que estaba agonizando y llegué. Y les puedo decir la situación que antes de confesarse me platicaron. Me dijeron que en vida esta señora se había robado toda la herencia de sus hermanos. Resulta que sus papás dejaron un rancho, pero esta salió lista y se lo clavó todo y a sus hermanos los dejó sin nada. Ya cuando se iba a morir quería confesarse. Le dije, no, criatura, le dije, tú no necesitas al sacerdote. Necesitas al notario público que te lo traiga y que en un juramento o en un juicio, no sé cómo se llama eso, le regreses a tus hermanos lo que no te correspondía. Porque por esa avaricia y por haberle robado a tus propios hermanos, te vas a ir al purgatorio. Y no te vas a ir un año, te vas a ir meses, muchos meses, muchos años y a lo mejor siglos. Cuidado con el pecado de robar. Toda persona que roba, quien sea, así sea funcionario, así sea sacerdote, así sea empresario y que roba y no regresa ese dinero o daña a alguien a costa de ese dinero, pagará con purgatorio. Con purgatorio. Porque imagínense, oigan, pues qué a gusto, yo voy y me robo ahorita una lana, luego vengo con el padrecito, me hinco, le digo que robé, el padre me perdona y vámonos a robar más que al cabo vuelvo a venir. ¿Y tu nieve de qué la quieres, mija? No. El pecado de robar se perdona confesándose, se perdona la culpa personal. Pero si no regresas el dinero, te vas a ir al purgatorio a purgar, a limpiar, la pena temporal. No, pues imagínense, entonces vámonos a robar todos, pues que al cabo nos podemos confesar y ya nos salvamos. No, chiquita, así no es esto. Mucho cuidado. El purgatorio está en la Biblia. El purgatorio está ahí de manera disimulada. Cristo no habló del purgatorio así con ese nombre, pero sí lo dijo. Hay una parte en el capítulo número 25 de San Mateo donde Jesucristo dice, cuando venga Cristo de nuevo, así comienza este capítulo, déjenles leer un pedacito, en el capítulo 25 dice, en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas ante él todas las naciones y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y sigue ese capítulo 25 de San Mateo, en el versículo 31 y siguiente, donde dice, pondrá del lado derecho a las ovejas y del lado izquierdo a los machos cabríos. Y a las ovejas les dirá, vengan benditos de mi Padre a tomar posesión del reino preparado para ustedes y los suyos. Y a los de su izquierda les dirá, aléjense de mí, malditos, vayan a ocupar el lugar preparado para ustedes y los suyos. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve encarcelado y no me visitaron. Enfermo y no me fueron a ver, etc. Así sigue. Ese evangelio es muy conocido por todos. Entonces, Jesucristo no va a hablar con la palabra purgatorio, pero sí lo va a decir de manera implícita. Y cuando decimos de manera implícita es aquellas cosas que Jesucristo no llamó así con el nombre, pero que allí están. Lo único que la iglesia hizo es ponerle nombre a eso que Cristo dijo, a ese lugar de castigo antes de entrar al cielo. Así que la mayoría de ustedes nos vamos a ir al purgatorio. Yo también. No creo que me vaya al cielo con los pecados que traigo cargando a veces allí. Pero tampoco ustedes, aunque anden muy confesados y muy rezanderos. Pero si no cambiamos nuestras actitudes y no nos acercamos a Dios y ganamos indulgencias plenarias, no podremos entrar al cielo de manera directa. De hecho, al cielo de manera directa muy pocos van a entrar. Quisiera seguirle. Este tema está precioso. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte. Recuerden, el purgatorio no está en la Biblia de manera escrita. No. Porque nosotros los católicos no somos literalistas. No nos vamos por lo que está escrito. En la Biblia también hay cosas implícitas, claras. Jesucristo habló del purgatorio como un lugar que Dios nos dará de castigo, pero para poder entrar al cielo. Así que tranquilos. Si nos vamos al purgatorio, tarde o temprano entraremos al cielo. Pero entre menos pecados te lleves, menos tiempo estarás. Ahí ustedes véanle. Les agradezco mucho el haber estado en este programa de la fe sencilla de la gente con este tema del purgatorio en la Biblia y en la Iglesia. Y nos vemos muy pronto. Les recuerdo, en las redes sociales nos podemos ver como Padre Arturo Cornejo en Facebook, en YouTube. Y si Dios nos permite, nos veremos pronto aquí por este canal hermoso de María Visión. Muchas gracias. Gracias.